...alta tensión en la zona, todo era posible. ¿Verdad que sí, querido Alberto Polo? En lo que todos coinciden es que Stefan Kloss, un mocetón germano de 25 años, el cancerbero de los del 0-9, evitó la victoria de los atléticos. A las muestras nos remitimos. Beibel pasa a Jenny. Pasillo para Kiko que salta a la comba con el balón y dispara con la izquierda. Estirada al ras del césped de Kloss. Heifel silba corrigiendo a los crucianos y reanima su juego. Julio César coloca este balón largo, rebota en Chapuisat, y el escocés Lambert mete un zurdazo a la base del poste. Una transición que fue un gran susto. En el tiempo límite para el descanso, Pantic saca desde la esquina. De arriba a abajo, Schneider cabecea en el salto entre Julio César y Kohler, pero Kloss con la mano y el cuerpo evita el gol. El 1-0 llega en el minuto 50 fruto de un mal entendimiento. Saca de banda Ricken a Reuter. Juega con treshock, con choque incluido, y Reuter salva la oposición de Simeone y solo Zabal. El pie izquierdo de este le pone en bandeja el balón para que lo dispare. El bote engaña a Molina en el intento de despeje. Los tres puntos eran ya de los de Dortmund. Se busca el empate, pero se topan con Kloss. Toni, Simeone, Aguilera, envía sobre la marcha a Schneider y dejándose caer golpea. El pie de Stefan es pie de santo. El Sole Pantic, maestro en golpes francos, lo prueba a falta de diez minutos. Salva la barrera mixta por el hueco en un espléndido cañonazo. Los puños de Kloss parecen los de Superman, salvador del Borussia. Menos mal que se recaudaron 85 millones de pesetas. Los duelos con Pan son menos. En Bucarest, partido de corte. La Liga de Campeones, bienvenidos a la cuarta jornada de esta competición. Ahí están en el terreno de juego del Westphalen Stadium de Dortmund, el Atlético de Madrid y el Borussia de esta ciudad. Van a jugar el cuarto partido de la Liga de Campeones, el primero de la segunda vuelta. Y ahí están en el terreno de juego el líder hasta el momento de este grupo B, Borussia Dortmund, que en los tres partidos jugados en la primera vuelta ha ganado los tres. Así pues, se presenta con los nueve puntos sobre nueve. Y el Atlético de Madrid, que ha ganado dos y perdió precisamente frente al Borussia, con seis puntos. Primero y segundo. Ahí está la alineación del Borussia Dortmund. Kloss en la portería, Reinhardt, Julio César, Reuter, el capitán Thor, Chapuisak, Möller, Herlich, Lambert, Treshock y Pedersen. Hay dos novedades importantes en la alineación con respecto a la que fue el Madrid. Y el Atlético, con Molina, Toni, Solozaba, Santi, Vizcaíno, Schneider, Pantic, Roberto, Kiko, Gelli y Babel. También dos novedades importantes en la alineación del Atlético. La ausencia de Simeone. En su lugar ha entrado Vizcaíno en este equipo. Al mismo tiempo que Babel y Roberto vuelven al equipo titular. El Atlético de Madrid ha tenido que modificar por primera vez su alineación de esta competición europea. En un caso, es decir, no juega Aguilera, que era el habitual, pero en el otro por la ausencia de Simeone. Más o menos esas son las posiciones que va a ocupar el equipo del Borussia Dortmund. Donde, con respecto al equipo que jugó en Madrid, se producen las bajas de Kohler, que vio la segunda tarjeta amarilla. Así como el lateral izquierdo, Heinrich, también con tarjeta amarilla. Se lesionó Freisinger, otro de los defensas, y también es baja. Esa es la posición más o menos teórica que tiene el Atlético de Madrid. Aproximadamente unos 2.000 seguidores españoles, en torno a unos 500 o 600 que han venido desde España. El resto, gente española, que viven en los alrededores de la ciudad de Dortmund y que no han querido perder la oportunidad de ver en directo al Atlético. Va a dirigir el encuentro el húngaro Lazlo Wagner. No hay ningún antecedente en el señor Wagner de haber dirigido equipos españoles ni tampoco la selección. Sí al Borussia Dortmund, le dirigió en el año 95 en un partido de la Copa de la UEFA frente al Lazio. Aquí en su campo ganó el Borussia por dos goles a cero. Bien, lo importante de esta competición, lo importante de este partido es que el Atlético de Madrid está en disposición. Esto es un sistema de liga todavía de acceder al primer lugar. Y esta es la gran novedad en el Borussia Dortmund. La presencia de Andreas Möller, su centrocampista de 29 años, un hombre que ha jugado más de 68 veces en la selección de Alemania. Campeón de Europa en la pasada competición en Inglaterra, que después de una lesión vuelve al equipo titular. Es el alma de este equipo en el centro del campo, el hombre que sale con una velocidad, como tendremos oportunidad de ver, y una calidad impresionante. Va a comenzar el partido a la izquierda el Borussia en torno a unos 10 grados de temperatura, el terreno de juego en buenas condiciones. Va a poner el Borussia, lo hace en estos momentos, la pelota en juego. Este número 25, el lateral derecho es otra de las novedades, debuta en competición europea, es el tercer partido que juega con el Borussia. Y ahí está el lanzamiento de Julio César, el brasileño. Un balón que no ha salido, daban todos por perdido y ahora ya sí, por la línea de fondo. Será saque de puerta, es saque de puerta para el Atlético de Madrid. Va a sacar Molina, juega en punta como delantero centro. Eiko Herlitz, que tampoco jugó tan solo, jugó unos minutos en Madrid, hoy como titular con el número 11 como delantero centro. Se ha venido Chapuisata a la banda derecha y Tresok a la izquierda. Cuando Reuter, el autor del gol en el Calderón, es quien envía ese balón largo hacia Müller, ha cortado solo Zabal, el balón se va afuera. Hay saque de banda para el Borussia. Saca su capitán Zorc, Zorc para Chapuisat. Hay falta de Toni, golpeó a Chapuisat. Sacará la falta, todos los lanzamientos de falta, así como los saques de esquina, los suele hacer Andreas Müller. Ahora va a ser Chapuisat, el que va a intentar poner el balón en una buena posición para los rematadores. Toca Chapuisat, el balón hacia Herlitz, ha cortado Roberto. Se le quedó al capitán Zorc el balón a córner. Primer lanzamiento a puerta del Borussia, lo hizo Mijael Zorc, este veterano jugador de 34 años. Y es el primer córner del partido. Ahí va Yassi Müller y también, atención a Julio César, del que se va a encargar en estos lanzamientos a balón parado, Roberto. Este es el noruego Pedersen. Y atención a Müller. Julio César y Roberto en el primer palo. Zorc ha sacado solo Zabal, la pelota no ha salido. Y está Vizcaíno el que va a iniciar el contraataque del Atlético de Madrid. Solo adelantado está Schneider, la acompaña también Kiko. Vizcaíno erró ahí en su pase cuando quiso jugar con Kiko. Y es Zorc el que inicia el contraataque del Borussia. Tresok deja Tresok para Möller. Cambia Möller a la posición de Pedersen. Este es el noruego que hoy prácticamente debuta. Zorc cambia Zorc. Otra vez hacia Tresok. El zurdo René Tresok. Ha subido Reinhardt y se lleva el balón el Atlético de Madrid. Es Vizcaíno. Ha recuperado rápidamente el Borussia. Esto no es bueno para el Atlético. Debe intentar tener un poquito más del balón. No perderlo tan rápido. Reuter hoy en función de hombre libre. Ahí está Stefan Reuter. El comodín del equipo. Juega en el medio campo, en el lateral. Ahí puede recuperar Beibel. Puede aprovechar este error del Borussia el Atlético. Y ha señalado la falta. No aplicó la ley de la ventaja. El colegiado Wagner. El balón le había llegado a Snyder. Y es la falta que va a lanzar Pantic. Atención a Pantic. Ayer en el entramiento. Ustedes saben que cada país se juega con un balón distinto. Pues ayer en el entramiento con este balón. Ya lo ha hecho varios días el Atlético. Dice Pantic que este balón le produce buenas sensaciones. Hay que decir que Pantic, que marcó muchos goles el año pasado en lanzamientos de falta con otro balón. Este año con el que se está jugando en la liga todavía no ha metido ninguno. Vamos a ver si este balón le hace cambiar la suerte. Está indicando que se ha levantado la barrera. Ahora vale. Atención al lanzamiento de Pantic. Él tenía muchas ganas de hacer un gol de falta. El lanzamiento ahora a las manos de Kloss. Esperemos que tenga alguna oportunidad más. Insisto que él había comentado que este balón le gustaba. Es Reinhardt. El que juega ahí Reinhardt para Lambert. No llega a Treshock. Reinhardt, Lambert y Treshock son los que juegan por esta banda izquierda. Ahí está Pantic. El balón de Pantic cambia la posición de Beibel. Beibel busca por la posición de disparo. Se le fue arriba. Radek Beibel lanzó arriba. Hoy está jugando un poquito en la base a la banda izquierda. En la posición que habitualmente ocupa Simeone. Cuando es Chapuisat quien tiene el balón. Chapuisat hacia Müller. Ha cortado Santi. Y ahora despeja Gelli. El balón se va fuera de banda. Sacará el Borussia. Y lo va a hacer Thor. No llegó a este balón Herlitz. Ha despejado solo Zabal. Controla Julio César. Julio César para Lambert. El escocés sigue Julio César. Poderosísimo el brasileño. Chapuisat se quedó para no meterse en fuera de juego. Chapuisat con el balón. El centro de Chapuisat lo ha cortado perfectamente Santi. Y Vizcaíno el que juega para Toni. Muy largo este balón de Toni. Intenta llegar Kiko. Kiko y Julio César. El espejo brasileño. Había fuera de juego de Chapuisat. Este es Otmar Hitzfeld. El entrenador del Borussia Dortmund. Vizcaíno y Beibel. Se va el Checo. Error ahí. Ha entregado balón a Herlitz. Abre Herlitz. A la posición de Reinhardt. Reinhardt juega con Treshock. Reuter. Julio César. Ha tenido que enviar el balón hacia atrás. No ha podido profundizar el Borussia. Y es Pedersen el noruego que juega con Müller. El balón de Müller para Stefan Kloss. Ahí está el noruego. Cuando el juego se estaba desarrollando en otra parte. Chapuisat. Chapuisat con solo Zabal. Recuperado Kiko. Fuera de juego Schneider. Fuera de juego Schneider. Levantó el juez de línea. La bandera. Y lo vemos. Indicando la posición antirreglamentaria de Juan Schneider. Va a sacar Pedersen. No, deja que sea Reuter. Golpea Reuter. Hacia Herlitz. Ha cortado Roberto. Pedersen. Deja pasar Santi. El balón para Molina. Fuera ya Molina con solo Zabal. Siete minutos de juego. Empate a cero en el marcador. Entre el Borussia Dortmund y el Atlético de Madrid. Schneider. Vizcaíno. De nuevo para Schneider. Kiko. Kiko hacia Roberto. Ha despejado Reinhardt. Controla Reuter. No puedo Beiber. Si se lleva el balón Tony. Tony. Con posibilidades para el Atlético. El envío de Kiko. Lo ha cortado Reuter. Buscaba Kiko a Tony. Es Thor el que ha enviado largo buscando a Herlitz. Herlitz se olvidó del balón. Intentaba más obstaculizar a Santi. Insiste el Borussia. Es 3-0. Después 3-0 de Geli. El centro de 3-0. Y saque de banda para el Borussia. El partido se está jugando a una velocidad muy alta. Ha robado Pantic y le fue. Vuelve a hacer saque de banda para el Borussia. Procesó Pantic. Esta decisión del árbitro. Herlitz. Herlitz le cerró solo Zabal. Ha sacado un centro ahí Reinhardt. La pelota ha salido. Aunque Molina la atrapó ante Thor. Por si acaso. Llegó muy bien. Reinhardt. Aquí estamos viendo regresar a su posición de lateral izquierdo. Pero Molina por si acaso se hizo con el balón. Juega ya Molina hacia Beibel. Ha tocado Thor. Capuizat. Capuizat hizo lo Zabal. Capuizat. El balón para Molina. Se anticipó a Treshoff. Saca rápidamente para Roberto. Tiene que intentar llegar un poquito más el Atlético de Madrid. Si no se ve agobiado como en estos casos, como en estos minutos. Por una presión constante y un dominio del Borussia Dortmund. El saque de banda es favorable al Borussia. Dice el árbitro. Sacará el lateral Reinhardt. Para Lambert. El escocés. Se lleva el balón Beibel. Antic. Ha venido Schneider. Controla bien ahí Schneider. Hizo falta Reinhardt. Se ha sacado rápidamente. No vale, dice el árbitro. Tiene que volver a sacar el Atlético de Madrid. Sacará la falta el Atlético de Madrid. Diez minutos. Se cumplen ahora de partido. Sigue el 0 a 0 en el marcador. En el Westphalen Estadion. De Dortmund. Cuando juega ya el Atlético. Es solo Zabal. Vizcaíno. De nuevo para solo Zabal. Santi. Gelli. Gelli para Vizcaíno. Roberto. Otra vez Vizcaíno. Ahora lo está haciendo bien el Atlético. Llevando el balón. Lo perdió Vizcaíno. Lo intenta recuperar Schneider. Se lo lleva Reinhardt. Reinhardt para Treshoff. De nuevo Reinhardt. Los dos zurdos del Borussia. Ha habido falta de Roberto. Paró Roberto el contraataque del Borussia. Este es Otmar Hippel. El entrenador del Borussia Dortmund. El envío de la falta hacia Thor. Seguro ahí Molina. Que saca para Schneider. Ahora ha levantado el juez de línea. El árbitro no lo ha visto. Pero tardó como media hora. Sigue el juez de línea con el valenderín levantado. Un saque tan zurdo una vez que la jugada está continuando. Ahora ya lo bajó. La pelota es para Babel. Babel. Toni. Kiko y Schneider están adelantados. Hacia Schneider va el balón. Que ha cortado Lambert. No se entró bien ahora Toni. Y es Reuter quien tiene la pelota. Reuter para Julio César. Julio César. Treshoff. Reinhardt. Ha perdido Reinhardt. Recupera Pantic para el Atlético ante el Lambert. Siempre muy cerca al escocés de Pantic. Ya fue así en Madrid. En el partido del Calderón. Va a sacar Pantic. Va a sacar Pantic. Para Gelli. Gelli. Schneider. No pudo rematar Schneider. El balón se lo lleva Reuter. Reuter, Müller y Herlitz. Herlitz están fuera de juego. Reuter, Müller también. Tardó muchísimo Reuter. Afortunadamente para el Atlético. Porque era peligrosísimo el contraataque. Se ven la cara. Que le ha quedado a Müller. Que salió en una posición estupenda. Para haber recibido el balón de Reuter. Pedersen de nuevo para Reuter. Pedersen y Julio César son fundamentalmente los que se encargan de los marcajes. De Schneider y Kiko. Quedando Reuter como libre. Vizcaíno se emparejan más o menos con Andreas Müller. Lambert y Pantic. Bebel y Thor. Ahí está Pedersen. Vizcaíno. Vizcaíno para Gelli. Santi. Santi y Solozabal se intercambian el marcaje a Herlitz. Bebel, Solozabal. Toni. Juega, Solozabal para Santi. Jugando los defensas del Atlético. No hay... Tienen que venir los hombres del medio campo a buscar el balón. Ahora lo hizo Schneider. Vizcaíno. Necesita Pantic venir un poquito más a buscar esos balones. Porque Vizcaíno, Bebel y Roberto. Que está muy pegado a la banda derecha. Están... No son hombres. Son hombres bastante buenos. Sobre todo para recuperar balones. Pero les cuesta venir a buscar esos balones a laos defensas. Para luego lanzar en buena posición a Kiko y a Schneider. Zapuitaz. Ha cortado Pantic. Vizcaíno. Bebel. Toni. De nuevo sigue el balón en poder del Atlético. Vizcaíno. Vizcaíno para Santi. Solozabal. Ahí ya la volea crea muchos problemas a los delanteros para controlar el balón. Julio César. Con una seguridad tremenda el brasileño. Que está Stefan Kloss. El héroe del Calderón. El brasileño Julio César. 33 años. Se vino a Europa después del Mundial del 86. Hace ahora 10 años. Al fútbol francés. Luego al italiano. Que está jugando ya sus últimos momentos como profesional. Por lo menos en Europa. Aquí en el Borussia. Toni. Juega al Atlético de Madrid en ataque. Toni y a Andreas Moller. Que le ha quitado el balón. Se queja Toni. Pero fue con mucha decisión Andreas Moller a por esa pelota. Y se la llevó. Y usted ve en qué pase le acaba de dar a Reinhardt. El lateral Reinhardt. Fuera. El lateral Nutz Reinhardt. Que ha tenido esta primera oportunidad de gol en los 14 minutos. Ahora ya se cumple el minuto 15. Pero sin duda el grandísimo mérito ha estado en Andreas Moller. Que le quitó un balón a Toni. Prácticamente en su lateral derecho. Y dio un pase extraordinario a este hombre. Nutz Reinhardt. Que tiró fuera. Un hombre que ha hecho prácticamente gran parte de su carrera futbolística en el Bayern Leverkusen. Y ahora no es muy habitual en las alineaciones como titular del Borussia. Pero la sanción a Heinrich le ha permitido jugar hoy como titular. Roberto, Santi, Vizcaín. Observen cómo presionan ahí. Y debe ser Pantic, el hombre más dotado en estos casos, para intentar evitar que esta presión les dé el balón a la Borussia. Observen los problemas que está teniendo el Atlético. Ahora es Toni. Están metidos en el fuera del juego, pero es que tarda muchísimo el juego de línea. Levanta la bandera cuando el jugador ya va por la pelota. No cuando sale del que lanza, estando el otro en fuera del juego. Es solo Zabal, quien despeja ahora. Pedersen. Thor. Thor. Herlitz da por buena al juez de línea la posición. Yo creo que estaban fuera de juego. Herlitz. Y gol del Borussia. Gol del Borussia. Yo creo que estaban fuera de juego. Pero el juez de línea dio por buena la posición. Y a los 16 minutos, Eiko Herlitz adelanta al Borussia. Su tercer gol en la Copa de Europa, en la Liga de Campeones. Herlitz. El 1-0. A los 16 minutos, pero yo creo que estaban fuera de juego. Es posible que en alguna de las repeticiones lo podamos comprobar. Se ven ahí cómo bate a Molina. Cuando el Atlético estaba saliendo. Pero, insisto, el juez de línea, con su brazo izquierdo, hizo un gesto diciendo que adelante. Que la posición era correcta. Herlitz adelanta al Borussia Dortmund. Un minuto 16. Ya 17 de la primera parte. Reuter. Reuter hacia Möller. Pedersen, jugador de 21 años. Recién llegado del star de Christian Satt de Noruega. Había jugado, había participado más que jugado en dos partidos en la Liga. Tresos, qué bonito el control de Tresos. Herlitz. Para Reinhard. Para Reinhard. Reinhard. Se ha ido de Gelli. Le ha quitado el balón Roberto. Y es Gelli quien sale. Gelli. Pantit. Roberto. Hizo falta. Herlitz. El autor del gol. El Borussia. El Borussia. Indicando la falta. Y el húngaro. Se iba ya hacia el campo del Atlético de Madrid. Ha tenido que decirle el juez de línea que no. Que era a favor del Atlético. Va a sacar Pantit. Están Kiko, Roberto, Schneider y Beibel dentro del área. Atención al lanzamiento de Pantit. Ha atacado Pedersen. Roberto y Reuters. Herlitz, el que ha recogido el rebote. Y ha habido mano. La señaló el árbitro en la mano. A una vez que lanza la falta del Atlético de Madrid. Lo va a hacer Roberto. No, deja que sea Santi. Santi. No sé exactamente a quién ha querido jugar Santi. Tenía muy fácil a Schneider. Un poquito más complicado a Kiko. Y al final a ninguno de los dos. Treshoff. Se lleva el balón. Después el treshoff de Santi. Vaya saltadilla y vaya tarjeta. De Santi. Que ya estamos en estado. Se perderá el siguiente partido. Pero la tarjeta es clarísima. La zancadilla ahí de Santi. A los 20 minutos. Insisto. Se perderá el próximo partido Santi. que no solo zancadilló a Treshoff. Sino que además le golpeó. Y sigue René Treshoff en el suelo. René Treshoff es un jugador que iba para suplente. Vamos a ver si aquí se puede captar la posición de Herli. Evidentemente no. Ahí ya estaría clarísimo el fuera de juego. Pero insisto. Yo creo. Si no hay otro plano. No lo vamos a poder ver. Pero daba la impresión que había fuera de juego. No solo de Herli. Sino de alguno más. Aquí observen dónde está este. Que era el más adelantado de todos. Insisto. Yo creo que estaban en fuera de juego. Han retirado a Treshoff. Yo creo que aquí se ha podido... Se puede deducir más y mejor. Que podían estar en fuera de juego. Puesto que Chapuitaz. Que era el que venía junto a Toni. Era de los tres jugadores del Borussia. El que más hacia su campo estaba. En que menos fuera de juego estaba. Así que... Y aquí parece que sí está. O sea que yo creo que lo otro era bastante más claro. Bueno. Atención al lanzamiento de la falta. Está con 10 de momento el Borussia. Cuatro hombres dentro del área. Va a lanzar Muller. El lanzamiento de Muller. Ha parado Molina. Estamos en el minuto 21. Del primer tiempo. Sigue ganando el Borussia por un gol a cero. Pero no acaba el Atlético de Madrid. De agarrar el balón. Y de poner también sus condiciones al partido. Sino que está de momento a merced de lo que hace el Borussia. Torque. Torque. Para Reuter. Reuter y solo Zabal. Torque. Juega con el noruego Pedersen. El balón de Pedersen hacia Herlitz. Ha cortado solo Zabal. Es Gelli. Ha vuelto ya tres shots. Julio César se anticipó a Schneider. Roberto y Reinhardt. Hay saque de banda. Balón para el Borussia. Va a sacar Reinhardt. Va a sacar el Atlético ahora. Tiene el Atlético ahora. Salió de este banquillo tan especial que hay aquí en Dortmund. Salió como una centella cuando el gol del Borussia reclamando este fuera de juego que nadie pichó. Hay falta favorable al Atlético de Madrid. La Molina ha parado el árbitro porque ha caído sobre todo papel. En su área y lo está retirando Molina. También están atendiendo ahí a Santi. Parece que se ha hecho daño. Y eso ha motivado y tal vez también la tarjeta que haya salido a calentar López. Pantis. El balón de Pantis lo ha despejado Reinhardt, Vistaíno. Golpeó el balón en Müller. Vale, Tapuizat. Tapuizat para Pedersen. Pedersen, Klos. Klos para Reuter. Lambert. Lambert. Pedersen. Pedersen para Tapuizat. Ha llegado antes solo Zabal y la entrada en la tarjeta va a ser para Herli. Ha entrado muy duro y a destiempo. Totalmente justo a la tarjeta también para Herli. Se le entró muy duro y a destiempo como vamos a ver aquí a solo Zabal. Segundo jugador amonestado. El autor del gol en este caso, Eiko Herli. A los 24 minutos del primer tiempo, sigue ganando el Borussia por 1-0. Acá solo Zabal hacia Schneider. Ha despejado Pedersen. Reuter, Tresov. Rapidísimo. Al que le vuelve a hacer falta, ahora Roberto y tarjeta amarilla. Ojo con las tarjetas. Porque esto sí que también le puede destrozar al Atlético de Madrid. Se está yendo muy rápido y siempre con mucho peligro. René Tresov. Jugador ya veterano, tiene 27 años. Como les decía, iba para suplente. Pero el gran número de lesionados que tiene el Borussia le permite ir jugando partido tras partido. Y cada vez con más firmeza. Y ahora será difícil que le saquen del equipo. A ver este zurdo. Rapidísimo, como estamos viendo. Que ha hecho tres goles ya en la liga. El lanzamiento ahora de Müller. Ha cortado Beibel. Le lleva el balón Toni. Toni, Pantis, Schneider y Kiko. Kiko le quitó el balón. Reuter van con una decisión tremenda. A por el balón los alemanes. El Atlético también tendrá que darle un poquito más ritmo. Y más fuerza. Schneider, buena posición de disparo. Fuera. Están muy afortunados de momento los lanzadores del Atlético de Madrid. Primero fue Beibel, ahora Schneider. Quienes han tirado alto. Pero bueno es que lleguen con peligro. A las inmediaciones del área y de la portería de Stefan Kloss. Pedersen. Envía hacia Chapuisac. Chapuisac. Ha tocado Toni. Toni y Beibel. Uno y otro. Y al final se lleva el balón Chapuisac. Falta de Beibel. Va a atacar Chapuisac. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! Toca Chapuisac. Y hay falta de Herlitz. Falta a favor del Atlético. Pero que en este caso ha sido una de esas faltas que los árbitros inventan dentro del área de los delanteros. Corfeaba ahí Herlitz con Solozabal. Juega ya el Atlético. Pero ha regalado el balón Gelli a Julio César al que es prácticamente imposible moverlo. Por mucho que lo intenta Schneider. Vizcaíno. Roberto. Es Reinhard. Reinhard y Roberto. Discuta con esa pelota que se termina en poder de Pantis. Pantis, Kiko. Kiko se incorpora bien. Toni. Toni. Ha estado un poquito lento Toni, aunque ha conseguido el primer córner para el Atlético de Madrid. Le echó encima Chapuisac. Y finalmente Stork. Fue el último en el que tocó el balón. Va a lanzar Pantis el córner. Vamos a ver si también en la jugada ese balón parado. Vuelve a tener posibilidades. Tendrá que estará el árbitro muy atento. Algunas acciones entre Schneider y Julio César. Lanzamiento de Pantis. Ha despejado Gerlitz. Toni. Juega Toni para Santi. Santi. Discaíno. Discaíno hacia Kiko y Pantis. Le deja Pantis ahí a Kiko. Muy pasado el centro de Kiko. Demasiado fuerte. Estaban Schneider y Beiberg. Pero se le fue muy fuerte a Kiko. Se va a cumplir el minuto 29 de la primera parte. Sigue ganando por un gol a cero el Borussia. Marcó Gerlitz en el minuto 16. Yo creo que saliendo en una posición claramente de fuera de juego. Va a sacar Kloch. Recupera Vizcaíno el balón para el Atlético. Schneider. Schneider y Julio César. Y ahí falta favorable al Atlético de Madrid. Ha sacado el Atlético. Schneider. Reuter con él. El balón es para el Atlético. Ahí tienen ya media hora de partido. Sigue el 1-0 favorable al Borussia Dortmund. Va a sacar Pantis. Este segundo córner favorable al Atlético. Todo el Borussia afectó Herlitz a estar dentro de su área. Ahí golpea Pantis. Beibel. Fuera. Peinó ligerísimamente Beibel. No lo suficiente para encontrar portería. Ahí lo vamos a ver. Como toca muy ligeramente. Insisto, no lo suficiente para encontrar la portería. Acá ya Kloch. Falta Kiko con Zorc. Beibel. Vizcaíno. Vizcaíno hacia Schneider. Corre Pedersen con él. Error del noruego. El balón para Schneider. Schneider. Vizcaíno. Vizcaíno y Kiko. Hay falta de Reuter. La falta fue clarísima. No sé qué protesta Reuter. Porque lo van a ver ahí. Ahí como no llega a tocar el balón y derriba clarísimo. Últimamente a Kiko. Vamos a ver si Pantis ahora lo consigue. Está acariciando el balón. Pidiendo la distancia. Al colegiado y atención al lanzamiento de Pantis. Aquí puede estar el empate para el Atlético. Ha tirado los dos por el mismo sitio Pantis buscando la posición del portero. No sé yo por qué las dos faltas las ha tirado por el mismo sitio. Buscando el ángulo donde está el portero. El que te deja libre la barrera. En vez de buscar el lanzamiento por encima. Él también lo hace muy bien. Roberto. El centro de Roberto. Schneider a punto de llegar. A punto de llegar Schneider. A ese centro de Roberto. Ha sido la mejor ocasión del Atlético de Madrid. Molina. Tiene que salir ante Müller. Recupera de nuevo el Atlético. Vizcaíno. No se ha dado cuenta que estaba solo Pantis. Juega con Kiko. De nuevo Vizcaíno. Muy largo. Demasiado el balón hacia Roberto. La oportunidad del Atlético en el minuto 32. La tuvo Schneider. Ahí vemos el lanzamiento de Pantis. Observen cómo busca el ángulo que le deja libre la barrera. Pero ahí no se lo pone muy difícil a Klos. Y posteriormente después de la falta. El centro de Roberto que a punto estuvo de rematar Schneider. Error ahora de Beibel. Lambert. Lambert para Julio César. Julio César. Con Reinhard. La pelota no ha salido. No, ahora sí. La cosa que tarda muchísimo el juego de línea en levantar la bandera. Dejó seguir primero. Y luego levantó la bandera. Creo que algo tendrá que decirle al entrenador del Borussia. Que sale constantemente una y otra vez del banquillo. Y se mete prácticamente en el campo. Juega solo Zabal para Toni. Toni, Kiko. Buen balón de Kiko para Pantis. Bien Pantis. Pantis al palo. El tiro de Pantis al palo. La mejor jugada del Atlético. Poco a poco se va yendo arriba el Atlético de Madrid. Y ahora el que ha tenido la oportunidad ha sido Pantis con su disparo al palo. Vamos a ver si esto les da confianza. Porque yo creo que también en esta primera media hora del partido. Lo mismo que en Madrid el Atlético ha salido con un poquito miedo al Borussia. Y no debe tenerlo. Y vamos a ver si esto le da la confianza suficiente. Snyder, Vizcaíno. Se entretuvo Vizcaíno. El balón se lo lleva Moller. Observen la velocidad. Aunque ahora bien estuvo solo Zabal. Herlich. Y Gelli. Falta de Gelli ha indicado ahora el árbitro. Este es el autor del gol del Borussia. Pero insisto, estas dos buenas jugadas de ataque del Atlético. Vamos a ver si les da confianza en sus posibilidades. 35 minutos del primer tiempo. Sigue ganando por 1 a 0 el Borussia Dortmund. Va a lanzar Moller. El lanzamiento de Moller. Tan fuera de juego de Chapuisat. Fuera de juego de Chapuisat. Y ahí vemos de nuevo el tiro de Pantic. No llega a tocar. Le bota ahí a Kloss. Pero da en el palo. Al minuto 34 fue esa oportunidad para el Atlético. Y ahí lo insiste de nuevo. Kiko. Qué difícil era ese control. Aunque se lo lleva a Toni. Toni. Toni para Kiko. Está Snyder esperando. Vizcaíno desde ahí tiene un buen disparo. Ha sacado Kloss. Ha sacado Kloss. Ese es el disparo de Vizcaíno. Esa es una posición estupenda siempre para él. Extraordinario. Vamos a verlo ahí. Qué bien la coloca Vizcaíno. Y con la mano contraria. Cuando acaba de empatar el Atlético. En el lanzamiento de córner. Ha empatado Roberto. Ha empatado Roberto. Mientras veíamos la repetición. El tiro de Vizcaíno. Y ahí vemos el lanzamiento de córner. Qué bien llega Roberto. Y el balón. A gol. Minuto 36 del primer tiempo. Empata el Atlético de Madrid. Lo estaba buscando. Lo estaba mereciendo. Y Roberto que está en vena goleadora. Empata un partido que se le había puesto bastante complicado. Lo venía mereciendo el Atlético de Madrid. Desde el minuto 30. La primera media hora. Han jugado insisto. Yo creo que como en Madrid. Bastante asustados. Pero inmediatamente después. Parece que se han soltado. En el 32. Tuvo una oportunidad de Schneider. En el 34. Panty tiró al palo. En el 35. Vizcaíno. Obligó a Kloss. A hacer una extraordinaria parada. Y ahora en el 36. El gol de Roberto. Empate a uno en el marcador. En Dortmund. Entre el Borussia y el Atlético de Madrid. Juega Santi. Santi y solo Zabal. No deben llevar demasiada prisa. Pero tampoco volver a acomodarse el Atlético de Madrid. Y volver a dar alas. Y confianza al Borussia. Y la oportunidad sobre todo a que le robe balones ahí en la zona de medio campo. Y le pueda hacer contraataques. Hay falta favorable al Atlético. Empate a uno en el marcador. Y Roberto que dio la victoria al Atlético de Madrid con un gol suyo en Gijón el pasado sábado. Ha vuelto a marcar. Panty lo intenta ahora. Es el primer gol de Roberto en la Copa de Europa. Apenas había jugado unos minutos en uno de los partidos anteriores. Concretamente Roberto. Jugó en Polonia. En Lodz. Unos minutos sustituyendo a Kiko. Tork. Para Chapu y Sack. Corta solo Zabal. Otra vez solo Zabal. El balón para Müller. Abre Müller a la posición de Reinhardt. El centro de Reinhardt. No llega solo Zabal. Herlich. Muy bien ahora Toni. Kiko. Vamos a ver. El balón al suelo del Atlético de Madrid. Toni. Vamos a ver. Que vuelvan a ocupar sus sitios. A colocarse. Kiko. Y a no perder balones como esto. Cuesta luego mucho trabajo recuperarlos. Ya había cuatro hombres ahora en el contraataque. Ahí deben buscar asegurar. Y arriesgar la pérdida mucho más cerca del área cuando ya hay mucho más peligro. Se puede provocar mucho más peligro. Lambert. Lambert para Herlich. Se ha ido Chapuisat ahora al centro. Herlich juega de nuevo con el escocés Lambert. Ante el Santi. Müller. Müller y Vizcaíno. Juega Müller. Para Reuter. El disparo de Reuter fuera. Stefan Reuter. Vamos a ver de nuevo el gol del Atlético. Y con la repetición se lo comieron. En el directo. Ahí está el centro de Schneider. Qué bien llega Roberto. Perfecto. Creo que el portero todavía no se había recuperado todavía del paradón que había hecho en la jugada anterior. Estaba todavía diciendo algo así como... Qué parada acabo de hacer. Cuando Roberto marcó el gol del empate. Muy bien Kiko. Para Toni. Qué entrada de Reuter. Hombre. Esto debía ser una tarjeta amarilla. Porque ha llegado tarde. Y se ha llevado por delante a Toni. Ha señalado la falta pero no hay tarjeta. Vamos a verlo ahí. Observen. Toni se adelanta al balón. Y observen. No tenía ninguna posibilidad de jugar el balón. Esa era una tarjeta clarísima. La que le acaban de perdonar a Stefan Reuter. Ahí lo ven una vez más. Toni toca el balón. Y observen cómo llega tarde. Y derriba al lateral del Atlético de Madrid. Va a sacar Pantit. De nuevo Roberto, Beibel, Schneider y Kiko dentro del área. Vizcaíno al rechace. Toca Pantit. Ha marcado directamente Pantit. Se la tragó Kloch ahora. Y ha marcado Pantit el segundo gol del Atlético de Madrid. Él decía que este balón le daba muy buenas sensaciones. Y en la falta más difícil acaba Pantit de conseguir el gol que llevaba buscando ya. Esta era la tercera oportunidad. Observen qué bien golpea, qué efecto le da al balón. Pero también se la traga Kloch. Ahí no nos engañemos. Va muy ajustado. El balón se iba afuera. Y al golpear en la cabeza del portero ha sido candido dentro. Obsérvenlo ahí. Golpea en el palo. Salía. Obsérvenlo. Y ahí golpea en la cabeza del portero. Y a los 41 minutos el Atlético ha dado la vuelta al marcador. Pantit, autor de este segundo gol. Pantit había marcado uno al viceflot. Este es su segundo gol en la Copa de Europa. Gana el Atlético por 2 a 1 al Borussia Dortmund. Cuando estamos en el minuto 42 de la primera parte. Qué bonito partido. Cómo ha cambiado. La primera media hora impresionante del Borussia. Los 12, 15 minutos después del Atlético de Madrid. Que ahora yo creo que ya debe tranquilizarse un poquito. Y esperar la llegada del descanso con este marcador. Sería enormemente importante. Reuter hacia el Chapuisac. Dort, Müller. Juega Müller para Lambert. Lambert, Thor, Treshoff. Cómo se ha apagado Treshoff. No sé si después de la jugada que le tuvieron que atender. Después de la entrada de Santi. Si tal vez ha quedado tocado o algo. Pero la verdad es que ha hecho unos primeros 20 minutos impresionantes. Y ahora ya desde aquella jugada prácticamente no ha entrado en juego. El saque de Molina. Lo corta Reuter. Ahora Santi. Toni. Toni para Kiko. Pedersen con él. Error de Kiko. Moller. Eso es lo que no debe hacer el atlético. Ahí en esta zona perder el balón o regalárselo a un hombre como Andreas Moller. Vizcaíno. Vizcaíno. Muy fuerte. No lo esperaba Toni. Treshoff y Capuisac. Solo Zabal. El balón para Santi. Juega Santi con Molina. Le echa encima Gerlitz. Molina tiene que echar la pelota a la banda. 44 minutos del primer tiempo. Gana por 2 a 1 el Atlético de Madrid. Ahí Santi. Que como Isabel. Pues también se sale del banquillo. De vez en cuando. Reuter. Reuter para el noruego Pedersen. Kiko. Que bien ha cerrado ahí Kiko. Ha peleado ahí. Para evitar el balón que Pedersen intentaba jugar hacia arriba. Va a sacar Zorc. Claro. Ya se había adelantado por lo menos 4 metros. Iba avanzando, avanzando, avanzando. Zorc. Para sacar. Finalmente el señor Wagner. Le da el balón al Atlético de Madrid. Va a sacar ahora Toni. Como ven ya se ha cumplido el minuto. Correspondiente a la primera parte. Gana el Atlético por 2 a 1. Doni. Kiko. Bien. Kiko ahí. Pedersen. Ha recuperado Roberto. Vizcaíno. Vizcaíno. Feli. Retrasó Geli. Para Santi. Santi juega con Molina. Ahí no ha estado muy bien. Demasiado bien Molina. Y hay que sacar un poquito más rápido. Aunque ha jugado fenomenal el Atlético. ¿Con qué seguridad? Santi se ha hecho falta ahora. Alambert. Arriesgó mucho ahí en la jugada anterior del Atlético. Aunque le sacó muy bien. No sé qué reconocerlo. Capuizad. Qué bien le está marcando Toni. Capuizad le hizo falta. Sí, claro. Toni le había ganado perfectamente la posición. Capuizad lo abrazó. Lo empujó. Ustedes venlo ahí. Como se lo quitan encima. Y la falta es favorable al Atlético. Cuarenta y seis minutos y veinte segundos. Uno veinte sobre el tiempo. Cuando saca Toni. Y final. Final de la primera parte. Una primera parte extraordinaria. A la que acabamos de asistir. Por parte de los dos equipos. Reinhard. Ahí saque de banda para el Atlético de Madrid. Va a sacar Geli. Geli. Juega con Kiko. De nuevo para Geli. Ha ido bien Geli. Se cruza Julio César. Y chocar con Julio César. Chocar con una rota. Y ahí no hay. No hay nada que hacer. El balón se ha ido fuera. Saca de puerta. El Borussia. Ha recuperado Beibel. De nuevo el balón es para el portero. Con los hombres del banquillo. Del Borussia. Donde hay jugadores muy jóvenes. Está el rusco Vladimir Vud. Está Kirovsky. Está Erdal Eratlan. La gran cantidad de bajas que tiene. Pues las tiene que cubrir con jugadores muy jóvenes que apenas han jugado. Kiko. Le ha vuelto el balón a Kiko. Aunque lo pierde ante el Lambert. Es Reuter quien ha sacado para Reinhardt. El lanzamiento de Reinhardt. Es Chapuisat ahora quien controla. Ante Chapuisat Santi. El centro de Chapuisat. Hacia Tresok. Ha despejado Toni. Va Kiko. Arranca en posición correcta Tresok. Muy bien ahí Solozabal. El despeje de Solozabal. Le da el balón al Borussia en saque de banda. Y el grandísimo ambiente. Se vive muy encima. Por las condiciones de este campo. De los pocos campos en Alemania. Que no están rodeados de una pista de atletismo. Y aquí se vive el fútbol intensamente. Con una gran emoción. Y con un gran ambiente. Y prueba de ello pueden dar también equipos españoles que pasaron por aquí. Y no guardan buen recuerdo como Zaragoza. Y el Deportivo de la Coluña sobre todo. Toni. Cambió Toni el balón a la posición de Schneider. Busca Schneider. Posición de tiro. Schneider. Le está pidiendo Pantis. Ha detenido Schneider. El balón ahora para Pantis. Hacia Kiko. Ha cortado Pedersen. Y Reinhardt. Tresok. Ha atacado Tresok. Santi se anticipa a Chapuisat. Buena posición de Kiko. Ante Kiko Julio César. El balón golpeó en el brasileiro. Ahí ya es una muralla. Este metro 90 centímetros y casi 90 kilos. Se hacen intratable en los choques. Ahí está el brasileño. Que le estaba echando una bronca tremenda. A Reinhardt. Llegarán hasta ustedes los gritos de los 48.000 espectadores que llenan el Vespa en el estadio. Con Iscaíno el que ha centrado. Beibel intenta hacerse con el balón. El checo ha conseguido Schneider. El centro de Schneider y Julio César. Qué seguridad tiene el brasileño. Aunque está lesionado. Porque tiene un problema con un menisco. Y está jugando sin estar al 100%. No, tampoco se esté muy mal. Pero sin estar al 100%. Pero sobre todo lo que impresiona es la seguridad con la que se desenvuelve. Kiko. Roberto. Roberto de nuevo para Kiko. Busca espacios Kiko. Pero está vencido por el más difícil. Siguió la jugada pero ya no podía. Ahí era muy difícil. Aunque está peleando muy bien Kiko. Es Reinhardt. El balón de Reinhardt. Lo saca solo Zabal. Tresot. Con el Geli. A mi falta de Geli. Un poco peligroso el plantillazo de Geli. A Tresot. Y la falta es favorable de Borussia Dortmund. Borussia que ha salido. Pues prácticamente como el comienzo del partido. Va a lanzar Müller. Ojo a la bienvenida de Julio César. Y Roberto se tendrá que poner con él. Ahí marcó el golpante. Prácticamente. Atención. No vale. Ahí hay más empujones de los debidos. Entre Roberto y Julio César. No se deja intimidar Roberto. Por el veterano brasileño. Ahí golpea. Sacado la mano Molina. Julio César. Roberto. Ha cerrado bien y córnero. Córner. Primero del Borussia en el segundo tiempo. Lanzó uno en el primero. Acá algunos apuros de la Atlética de Madrid en este arranque. Pero vamos a ver si poco a poco se va haciendo con el balón y con el ritmo del partido. Lanza el tapizar. Ha cortado Geli. Ahora Vizcaíno. Arriba está solo Kiko. Reuter. Reuter hacia Chapuisat. Chapuisat ahora con Beibel. Y hay falta ahora de Beibel a Chapuisat. Vamos a ver cómo va a mostrar la tarjeta amarilla a Toni. Por desplazar el balón. Una absurda tarjeta amarilla. Es la primera de Toni en esta Copa de Europa. Y va a lanzar Chapuisat. Llegamos seis minutos del segundo tiempo. Gana dos a uno el Atlético. Chapuisat al lanzamiento. Muy pasado. El balón se va a por. Va a sacar Molina. Ha golpeado muy fuerte. Demasiado de apuntar. Antic se sale del banquillo. Está hablando con Vizcaíno. La diferencia indicándole tranquilidad. Hay gente en tener el balón. Sobre todo. Uno de los más importantes. Aunque ahora es difícil. Porque la presión en estos primeros minutos. Como lo fueron de la primera parte. Muchísima. Ahora sí. Levantó la bandera al juez de línea. Va a sacar solo Zabal. Debería haber avanzado unos metros más para sacar. Ahí golpea solo Zabal hacia Kiko. Ha cortado Reuter. Fable. Le ha entregado el balón a Müller. Müller. Pesos. Bien. Ahí Jelly. Jelly para Snyder. Fuera de juego. Snyder. Levantó el juez de línea. Ahora sí. Ese fue el que se tragó. Fuera de juego de Erlitz y compañía. Ahora levantó la bandera. Indicando la posición antirregamentaria. De Snyder. Erlitz ya ha tocado Tresov y Jelly. Ahora que de banda para el Atlético. Va a atacar Jelly. Hacia Roberto. Ha cortado Reinhardt. Tresov y Roberto. El balón de Tresov a las manos de Molina. Esperando Molina que se adelanten los jugadores del Atlético. Y ahí va a saltar Roberto y Reinhardt. Tresov. Reinhardt. Ha enviado fuera Jelly. Va a atacar Reinhardt. Möller. De nuevo Möller. Ahora para Lambert. Julio César. Julio César. Hacia Pedersen. Pedersen. Lambert. Y ahí toda la ventaja es para Molina. Otro balón en el área. De ahí que no pudiera cogerlo. Chapuisat y Toni. La verdad es que no ha podido Chapuisat en ningún momento con Toni. Ha podido profundizar por esta banda. Vizcaíno. Babel. Eso es lo que pide Antic. A Vizcaíno. Kiko. Buen control ahí de Kiko. Se incorpora Roberto. Snyder. No pudo superar a Julio César. Es muy difícil. Reinhardt. Reinhardt. Jelly. Está este baño en el hombro, yo creo. Se ha dado cuenta Snyder que está Jelly en el suelo. Juega para Panty. El disparo fuera de Panty. Y está Jelly en el suelo. Se duele del hombro. Con una enorme decisión Reinhardt y Jelly a por ese balón. Ahí lo ven. Se dejó un poquito el pie Reinhardt. Pero el golpe se lo dio en la caída. En este hombro, en este brazo. Juego parado a los 10 minutos de la segunda parte. Están atendiendo a Jelly. Está reclamando una camilla, pero ha visto que no hace falta camilla ahí. Y puede salir por su propio pie. Con las lesiones en el hombro. Usted ve cómo cae. Con las lesiones en el hombro. Ya ha reanudado el juego. El Atlético está de momento con 10. Vamos a ver si puede volver Jelly. De momento se ha venido Roberto hacia el lateral derecho. Julio César. Creo que sí va a poder. Reinhardt. Reinhardt, qué buen balón le ha puesto a Tresos. Qué bien, se cruzó ahora solo Zabal. El balón a Körner. Puede estar demasiado tiempo con un hombre menos. Están diciendo que va a haber cambio, aunque va a volver en el momento Jelly. Pero Martins le ha hecho un efecto muy claro al banquillo. Diciendo que tiene que haber cambio. Va a atacar el córner el Borussia. Ahí va Molina. Se adranjó Kiko. Está Snyder arriba. Qué bien ha visto Pantin. La salida de Vizcaíno. También va Kiko. El balón para Kiko. Se la quitó Reuters. Yo creo que se la pudo dar a Snyder. Se está quejando Snyder que estaba solo. No, controló Erlich. El partido está en poder del Atlético. Yo creo que es el momento que deberá buscar el tercero para asegurarse el partido. Va a entrar López en el Atlético de Madrid. Mientras Snyder ha peleado bien ahí ese balón. Portó Reuters. De nuevo el saque de banda es para el Atlético. Está allí con Antic. Al fondo lo ven. Lo que se va a sacar de la banda. Está López preparado para entrar en el terreno de juego. Snyder y Pedersen. El balón ahora es para el Borussia. Martín le está diciendo a Antic que sí que hay que cambiar a Gelli. Pero Gelli parece que no hace de momento ningún gesto diciendo que no pueda seguir. Y ahí que López sigue calentando. Creo que va a esperar un poquito el entrenador del Atlético. Hacia Tresos va el balón. Ahí está cruzado Gelli. Saca ahí bien el balón para Roberto. Pantis. Desmarcó Beibel. Lo vio bien el desmarque Pantis. Y Reuters se anticipó a Beibel. Reuters con el balón. Va a esperar un poco el cambio. Colozabal se anticipó. Ahora es Pantis que falta con Chapuisar. Lambert. Supera Solozabal para el Atlético. Kiko. Lo vio bien ahí con el balón Kiko. Tony. De nuevo Kiko. Ha cortado Reuters pero el balón es para el Atlético. Tony. Tony con Kiko. Muy estático. Estaba de arriba. Juega con Vizcaíno. Colozabal. Beibel. Cojo ahí. No se corten el balón. De ahí que Beibel ha echado la pelota atrás. Va a haber el cambio en el Atlético de Madrid. Santi. Santi. Julio César llega con ventaja ante Kiko. Y el saque de banda es para el Borussia. Ahora le piden el cambio. Se va Gelli. Primer cambio del partido. Primer cambio del Atlético de Madrid. Se va Gelli. Y va a entrar López. El cambio en el minuto 14. De esta forma López. El primer cambio del partido. Le pondrá de lateral derecho López. Por delante de él seguida Roberto. Y pues ahora López, Santi, Solozabal y Tony. Es la defensa del Atlético de Madrid. Julio César. 15 minutos del segundo tiempo. Sigue ganando el Atlético de Madrid por 2 a 1. Ha cortado Santi. Y Zaino para Santi. San Kiko y Schneider arriba. También Beibel. Deja para Kiko. Tony. De nuevo Kiko. Kiko hacia Schneider. Ha cortado Pedersen. Tor. Envía la pelota larga hacia el capuizat. Cortó Santi. Reinhard. 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 Junto a Möller con los dos hombres que empujan al Borussia. Reinhard. 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 Encuentra el Roberto. Pero no hizo que va con el balón. Y Zaino. Lo sacó Vizcaíno como pudo El balón vuelve a ser para el Volusia en saque de banda El balón en poder de Klos Julio César Julio César para Lambert Pedersen Pedersen El lanzamiento hacia Reuter Antes él está Santi Muy bien ahora estuvo Santi Muy seguro porque además era el último hombre Y tiene una tarjeta Kiko, Santi De nuevo el balón para Kiko Le desmarca Toni No lo vio Kiko Cambió el juego hacia la banda derecha Con la mano se ayudó Trezo Y ahí saque de banda para el Volusia El partido ahora está muy dividido Y debe intentar no tenerlo tan dividido sino asegurarlo un poco más al Atlético de Madrid Capuzas Hay falta de López Una falta que es casi un córner Es lo que va a sacar ahora El Borussia Dortmund Lo va a hacer como no Andreas Müller Pero llega todo el Atlético excepto Schneider se mete en el área Va a lanzar Müller Ha sacado muy bien solo Javal Lambert El error de Lambert Salió bien Toni Otra vez Lambert Y Beiber El que ha despejado Schneider y Pedersen Que viene el control de Schneider Bonito el envío a Kiko Estuvo atento Claude Reinhard Müller y López Ha cortado Santi Reinhard otra vez Reinhard para Lambert Lambert juega con Müller Abre Müller A la posición de Thor El capitán del Borussia El balón de Thor Sin problemas para López Pero todos los despejes les está cayendo al Borussia Están muy metidos también los centratampistas Roberto La pelota salió Es corre Tercero para el Borussia Se meten con los defensas también los centratampistas En el Atlético de Madrid Pero hay que dejen muchos espacios para los rebotes Y mucha facilidad para que les llegue a los del Borussia Quizá tanto Roberto como Beiber y Vizcaíno se meten en el área Cuando ataca el Borussia Va a sacar Müller El lanzamiento de Müller Lo cortó ahora Beiber Noble Elifantis El balón para el que lo coja No, para el Atlético Ha dicho el árbitro En estos casos normalmente suele ser para el que va por el que va a participar decisión Ha sacado bien Kiko para Vizcaíno Espera la subida de Toni Lo ven a la incorporación de Toni Está Schneider Esperando el centro No, prefiere asegurar hacia Vizcaíno Beiber Kiko, no hay nadie en la banda derecha Porque estaba Roberto muy atrás Olozabal Vizcaíno Vizcaíno Ahí es donde debe empezar a buscar la jugada del Atlético Tanti Le presiona a Müller Olozabal Ojo ya a la presión Ha sacado hacia Kiko El balón es para Reuters No hay nadie ahí Y ha enviado la trota directamente fuera Reuters Va a cumplir el minuto 20 De la segunda parte Sigue ganando por 2 a 1 el Atlético de Madrid Juega López Schneider Schneider A mitad entre Kiko y Beiber El balón lo deja Thor Y el saque de banda para el Borussia Y ya sigue el 2 a 1 el Atlético Minuto 20 Del segundo tiempo Reinhard El balón de Reinhard hacia Ehrlich Lo cortó Olozabal Pantis Muy bien ahí Ahí es donde tienen que venir los controcampistas A por el balón Para que no se vean agobiados Los defensores al Atlético Capuisat Ha quitado bien ahí el balón Vizcaíno Beiber Acatoni Para Kiko En control de Kiko Esto lo hace perfecto Kiko Roberto Bueno, la incorporación de Roberto Con él está Schneider Abre Roberto para Schneider Se incorpora también López Ahí recoge Juanma López Aún sabe si puede sacar el centro O un córner No, se revolvió bien Reinhard Tres para Müller Julio César Abre Julio César Para Pedersen Thor Lambert Lambert Julio César Muy largo también Está muerto Reinhard Ha subido muchísimo la primera parte No tiene ritmo de partido porque ha jugado muy poco Este número 2 Este es Lambert Y Reinhard está allá Que no puede subir ni una vez más Antes no corrió al balón Que le mandó Reinhard Ahora tampoco el de Julio César Es verdad que tampoco eran muy buenos los balones Pero voy a ver esto algo más Schneider y Julio César Ha podido irse del brasileño Se va al final Cayó ante la zancadilla de Vizcaíno No vale el saque Clarito estaba persiguiendo a Vizcaíno Y bueno Eso teóricamente no impide que se haga un saque Pero como estaba de espaldas Va a haber un cambio en el Borussia Se va Trezo Que tuvo 20 minutos fantásticos Hasta la falta de Santi Y entra Con el número 18 Ricken Bueno jugó Ricken En el Calderón No es un jugador Técnicamente peor que Trezo Es un jugador más joven Con una característica un poquito más ofensiva Ahí va Kiko En busca de ese balón A punto ha estado de Gácelo Reuter Pero como no siempre está para cubrir cualquier Problema Julio César Para sacar el balón siempre con una seguridad Con una tranquilidad pasmosa Erlitz Ha tocado ante Santi Se ha quedado sin botas En el suelo Santi Las Ricken Por René Trezo Primer cambio Lo único que modifica la entrada de Ricken Es que este hombre va por la Entra por la derecha Y esto le permite a Chapuisac Venir de la parte izquierda Que es mucho mejor para él Donde no ha podido jugar hasta ahora Chapuisac En esta banda izquierda Porque estaba Trezo Va a sacar Tony Para Schneider Qué ganas tiene de entrar en juego Schneider De hacer un gol evidentemente Está buscando mucho Está intentando participar Muchísimo en el juego Tony Kiko No controló bien ahí ahora Kiko Y eso hace que pierda la pelota Ricken Para recuperar a Panti Partido es del Atlético Pero insisto debe intentar asegurarlo El balón rebotado Julio César Y Klos Es Reuter El que ha sacado para Lambert De nuevo Reuter Pederfeld Pederfeld para Thor De nuevo Pederfeld Ricken y Tony También juega con Müller Chapuisac Se desmarcó fuera de juego Chapuisac Estuvo muy rápido Ahí se lo salva Pero el juez de línea Levantó la bandera Indicando fuera de juego Chapuisac Este es el juez de línea Que levantó la bandera Ahí lo vemos Era justito Ahora sí Da la impresión Que está un poquito Por detrás de Solozabal Va a atacar Molina Balón de Molina Hacia Roberto Molina Moller Con el Pantis Abre para Pedersen Olozabal Más rápido que Ricken Fundamental para el Atlético La velocidad Con la anticipación en defensa Reuter Reuter Para Reinhardt Reinhardt Chapuisac Y López Con la habilidad Chapuisac De la 80 López Que viene ahora Reinhardt Ha atacado Santi Y ventaja de Reuter Reinhardt Lambert Incluso el Borussia Abre para el capitán Thor Lo ha metido en su campo El Borussia Ahora al Atlético de Madrid Pedersen Ha cortado Santi Beibel Puede tener un buen Conteataque al Atlético Pantis Está Schneider Más adelantado A la derecha Pantis juega con Toni Está solo Estaba solo Muy solo Y además Un poco desesperado Schneider Ojo Toni Por el disparo Este es el primer disparo De la segunda parte Minuto 26 Se va Moller El balón de Moller Chapuisac Chapuisac Y Ricken Ha sacado Solo Zabal Ha sacado Bajo los palos El tiro de Ricken Vamos a verlo ahí Que bien se va Moller Y ustedes ven que balón Le da Chapuisac Y ojo Porque estaba Bajo los palos Ahí Solo Zabal Sacó el tiro de Ricken Solo Zabal Ahí ha tenido el empate El Borussia El córner El balón Otra vez a córner Es el quinto Va pasando Problemas El Atlético de Madrid Va a lanzar Chapuisac El balón de Chapuisac Lo ha despejado Ahora Beibel Pantis Buen control de Pantis Y ahora saca Muy bien Molina Después Reuter Antes Schneider Reinhard Insiste El Borussia Está en el peor momento El Atlético Del partido Santi Otra vez Santi El balón para Moller Una y otra vez Los alemanes Cerca de la oportunidad De Molina Y hay falta de Roberto El balón para Reinhard Tres hombres Esperando el centro Llega la pelota Julio César Fuera Se marchó desviado El disparo del brasileño Vamos a ver Como recompone Un poquito El partido El Atlético de Madrid Porque quedan Muchos minutos Ahí vemos de nuevo El disparo De Julio César Y Con el paso De los minutos Se está haciendo En esta segunda parte Que estaba muy abierta Se está haciendo Poco a poco Con el control Del Borussia Muy peligroso El Atlético de Madrid Que debe asegurar Su triunfo aquí Con lo que prácticamente Asegura su clasificación Babel Fantis Fantis Solo Zabal Solo Zabal Para Vizcaíno Fantis Ahí ya van muy rápido A presionar Y mucha gente Están cansados Snyder Babel Ahí está Snyder Kiko Buena posición de Kiko A ver Kiko para Roberto Snyder Tocó a la primera Hacia Kiko Recupera al Atlético Snyder y Julio César Frente a él Kiko Le va de Reuter Busca posición de disparo Kiko Desequilibrado El balón El balón finalmente Lo saca Thor Para Ricken Ojo al desmarque De Moller Lo cierra bien Solo Zabal Paró el Atlético El contraataque Lambert Abre Lambert Para Julio César Que se está yendo Hacia arriba Reinhard El centro de Reinhard Erlich Santi El que ha despejado Kiko Con Pedersen Hay falta de Kiko Va a hacer Yo creo el segundo cambio El Atlético Ricken Hacia Erlich Tony 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 Sacó ante Erlich Que viene el control de Pantis Que es maravilla Lo que acaba de hacer Pantis A Thor Extraordinario El control y el regate Era dificilísimo Con la línea lateral ahí Hay falta De Reuter a Vizcaíno Va a entrar Pablo Alfaro En el Atlético de Madrid Intenta asegurar Lógicamente Es normal Antic Insisto que con este marcador El Atlético Prácticamente consigue la clasificación A falta de dos partidos Es decir Que a partir de ese momento De lo que estará en juego Será quien es el campeón de grupo Va a meter un defensa Va a reforzar Esta zona Antic Buen control de Kiko Kiko para Pantis Bebel Bebel, Tony No pudo irse Tony de Ricken Saca Reuter Thor Thor para Muller Que bien Vizcaíno Kiko Entra por ahí Es muy difícil Hay mucha gente Sobre todo Bebel Que error de Bebel Que le ha dado el balón a Muller Thor Ricken El balón de Ricken Lo cambia Hacia Reinhardt El lateral Reinhardt Que bien ha estado López Está agotado Afortunadamente para el Atlético Snyder López Buena López Con Vizcaíno Bebel De nuevo Vizcaíno Están muy atrás Ahora todos los hombres Como ven ahí Pantis Están muy lejos Kiko Bowen Bien está cansado Kiko Y eso se nota En estas acciones Le ha quitado el balón Pedersen Muller Muller para Julio César Reinhardt Reinhardt Mal para Stapuzard Ya el público La está tomando con él Con Reinhardt No con Stapuzard Que tampoco Ha dicho nada importante Roberto Snyder Snyder López López para Stamper Santi 32 Casi 33 minutos El segundo tiempo Sigue ganando 2 a 1 El Atlético de Madrid El balón hacia Kiko Pero con que seguridad corta Julio César Reuter Reuter Para Pedersen Ojo El centro lo ha cortado Santi Está muy solo Erlitz Afortunadamente cortó Santi Lambert Lambert para Reinhardt El centro de Reinhardt Hacia Erlitz Va empezando Erlitz a Toni La pelota se va afuera Saque de puerta Para el Atlético Va a hacer el segundo cambio Se va Snyder Y entra Pablo Al paro Pablo Por Snyder Pablo por Snyder Se ha hecho un tremendo esfuerzo hoy Snyder No se ha visto muy compensado Tuve una oportunidad A los 32 minutos del primer tiempo Pero se le veía con muchísimas ganas hoy Con muchísimas ganas se va Entra Pablo Vamos a ver Que posición Se va de lateral izquierdo Y se va a Toni Al medio campo Por delante de él Babel Se vendrá más al centro Con Vizcaíno Julio César Está al medio campo Del Atlético Ahora es Roberto Vizcaíno Babel Babel y Toni El valor en poder de Kiko Roberto Roberto Julio César Con ponerse delante Se va hasta el suelo Así pues ahora López Tanti Solo Zabal Y Pablo En la defensa del Atlético Con Roberto Vizcaíno Babel Y Toni En el medio campo Kiko Y Panti Está arriba Estamos en el minuto 35 Se va a cumplir De esta segunda parte Sigue el 2 a 1 Favorable al Atlético De Madrid Reuter Reuter Para Reinhard Ha cortado muy bien Ahí Santi Ante Gerlitz Va a sacar Reinhard Hay falta De López Va a sacar Va a sacar Müller Lo ha hecho para el Chapuizar A Olever y López Que regalo le ha hecho Müller A Juanma López Ahora que demanda para el Atlético Y el balonazo Que lo ha llevado el cámara Lleva hasta de un mes parado Lesionado Müller Lógicamente También en estos últimos minutos Lo está notando Faltan 10 minutos Para el final del partido Extraordinario el partido Y de momento La ventaja del Atlético De Madrid Por 2 a 1 La puestad Muy bien Ahí López El balón para Müller Reuter Va a haber dos cambios El tercero del Atlético El segundo del Borussia Cuando ha recuperado Ahí Lambert Para el Borussia El centro lo ha enviado A córner Santi El sexto del Borussia Se va Pedersen El noruego Pedersen Y entra Kirovski Kirovski por Pedersen El tercero del lanzamiento Del córner El balón Para Lambert El último hombre Kapuizat El centro de Kapuizat Lo ha cortado muy bien López Pelito falta Que Codazo le dio Thor Está en el suelo López Kiko No ha controlado bien Kiko Están pidiendo que echen la pelota afuera Ahora ha parado el árbitro Sin que la ha hecho A un codazo Thor A López en el salto Están atendiendo a Juanma López Va a poder continuar Y habrá un bote Se va Pantis Y va a entrar Aguilera Yo creo En el Atlético de Madrid Aguilera por Pantis Va a haber un bote Neutral Pero ahora no Vamos a ver si hacen el cambio Antes del bote Después Se va Pantis Y entra Aguilera Pantis Autor del segundo gol Del Atlético de Madrid Y entra Aguilera 38 minutos El segundo tiempo Vamos a ver si Aguilera Se viene a cerrar aquí esta banda Ayudando a Roberto y a López No Se va a quedar como un segundo punta Recordando su época De extremo derecho En el Atlético madrileño De delantero En definitiva A ir a presionar A desgastarse Evidentemente Estos 10 minutos Que quedan Apoyando a todos los demás Ha cortado López Reinhardt El balón para Chapuisat Dentro de Chapuisat Hacia Erlich Que bien ha tocado Erlich Ha sacado Pablo López ahora El balón se va fuera de banda No acaba de tenerlo El Atlético Y de propiciar un buen O de preparar un buen Contraataque 39 6 para el final Sigue ganando el Atlético Por 2 a 1 Toda la emoción En el Westphalen Estadion De Dortmund El balón para Julio César Viene Aguilera A cerrarle Julio César Erlich Ahora tendrá que estar Muy atenta A la defensa del Atlético Chapuisat El centro de Chapuisat Lo ha sacado Pablo Se ha quedado un poquito corto Ha habido un empujón Muy claro A Beibel Ricken Ha embujado a Beibel Ahora todos van a ser Balones arriba Pero Ahí depende De López De Fonozabal De Roberto Tendrán que estar muy atentos Y muy firmes En los saltos Para evitar remates directos Que quede un balón ahí A los pies de alguno Que venga de atrás Cinco minutos Para el final del partido Vamos a ver Además de lo que añada El colegiado Húngaro Párner Gana el Atlético Por 2 a 1 La Pusat y López Hay un empujón Que le ha dado Reinhard A López Parece que ha recuperado Un poco el aliento Reinhard Para subir Ahora Y se ha llevado Este empujón Juan Malópez Tanti Berlip Muy bien ahí Vizcaíno Beibel Tenta llevarse Beibel Ante Reinhard Julio César Julio César y Aguilera Cambia Julio César Para Riquen Riquen Lambert Lambert Julio César Lo dejó pasar Reinhard Va a tener una presión Ahí es difícil Pero esto es muy bueno Para el Atlético Porque tiene el balón Muy lejos de su puerta Muy lejos de su área Y lo puede recuperar Como ahora acaba de hacer Beibel López Tocar ahí Mejor que arriesgar En los regates Tocó un robo de balón Ahí es peligrosísimo Molina Se le fue a Molina Y tuvo que enviar La pelota A la grada Muchos nervios Por lo apretado Del marcador La pelota Hacia Herlitz Muy bien ahí López Reinhard Sale Roberto El balón De Reinhard Y hay un empujón Clarísimo A Pablo Un empujón Del recién incorporado Kirovsky Es lo que ha señalado El árbitro 42 minutos Tres para el final Sigue ganando Dos a uno El Atlético de Madrid Ya saben ustedes Que en la dos Comienza ahora El programa Liga de Campeones Con el resto de los partidos Una interesantísima jornada Con los resúmenes Del Milan La Juventus El Ajax Los Portos El resto de los partidos De la Liga de Campeones Todo ello en la dos De Televisión Española En cuanto termine El partido Del Atlético de Madrid Baca López Hacia Roberto Aguilera El autopase de Aguilera Lo ha cortado Thor Julio César Julio César Kirovsky Y Ossi Reuter El balón de Reuter Para Reinhard Lambert Perdió Lambert Ha tocado En pico El saque de banda Para el Borussia Va a sacar Reinhard Va a intentar Meter el balón No Prefiere jugar Con Lambert Lambert Müller Peligo Peligro Cada vez que Enfila Müller Hay tarjeta Para Beibel Y atención A la falta Hay un disparo Fuerte Buscando portería De Julio César Puede ser también Müller Vamos a ver Qué es lo que Finalmente decide La tarjeta amarilla Fue para Beibel Estamos en el último Minuto del partido Vamos a entrar Vamos a entrar ahora Va a cumplir el 44 Parece que no va a ser Un lanzamiento De Julio César Sino alguna Jugada de estrategia Buscando el tiro Con la izquierda De Reinhard O con la derecha De Müller Atención al lanzamiento Va a tocar Capuitat Capuitat para Müller El balón Contra la barrera Corría Santi con Lambert La pelota no ha salido Es Pablo Saca Pablo Ante Kirovski Julio César Santi Julio César Para Reinhard Como ven Estamos en los últimos Instantes del partido Balones largos Molina Yo creo que ahí Debió esperar un poquito El balón No iba nadie Lo podía haber cogido Con las manos Pero bueno Hay que dar Las cochas de Molina Como son Ha sacado Solo Zabal Müller Beibel Vizcaíno Saca el balón Como pueda Hacia Kiko Kiko con Julio César Lambert Todos los balones Van arriba Buscando La cercanía De la proximidad De la portería De Molina Aguilera Beibel Vamos a ver Si puede hacer Un contraataje El Atlético Close ante Aguilera Ya Como ven 30 segundos Sobre el tiempo Julio César El partido Está a punto De finalizar Sigue ganando El Atlético De Madrid Se mantiene la emoción Hasta el último instante Es Reinhard Vamos a ver Que tal defiende Esta jugada El Atlético Caputat Caputat con López En velocidad Es difícil Pero poco a poco Se va aproximando A la línea de fondo Y al área Ha señalado Falta Ahora De Santi Y prácticamente Los dos equipos Se van a meter En el área 46 minutos Del segundo tiempo El córner Bueno Como digo Los dos equipos Metidos en el área Va a lanzar Andreas Moller El lanzamiento de Moller Molina Se hizo Molina Con el balón Finalmente Dejará que se Alejen Los del Borussia También sus compañeros El árbitro El árbitro mirando El reloj 46 y medio Va a saltar Kiko con Lambert Buen control De Kiko Beibel Beibel para Tony De nuevo Beibel Pablo Pablo para Kiko Demasiado largo Ya Kiko no está Parado en una carrera Pero ahí si pueden Parar un poquito Al Borussia Va a cumplir El minuto 47 El árbitro Vuelve a mirar Su reloj Ahora 47 Y final Final del partido Le devolvió La pelota Al Atlético De Madrid El Borussia Ganó sin merecerlo En el Calderón Muchos más méritos Ha hecho hoy El Atlético Para conseguir La victoria aquí Empatan a 9 puntos Los dos equipos Después de 4 jornadas Prácticamente Los dos clasificados Pero Seguirá la lucha En los dos partidos Siguientes Por ver Quién es el campeón El Atlético El próximo día 20 En Bucarest Frente al Esteagua Y cerrará Frente al Lices En su campo El 4 de diciembre Las cosas No empezaron bien Para el Atlético Pero Una soberbia final De la primera parte Con los goles De Roberto Minuto 36 Y de Pancic En el 41 Dieron la vuelta A un marcador Que había abierto Ehrlich A los 16 minutos De la primera parte Después aguantó Muy bien El segundo tiempo La Atlético de Madrid Y se lleva Una victoria Importantísima En un campo En el momento difícil Aquí el Borussia Esta temporada Solo había sido Un empate Ante el líder De la Bundesliga Ante el Stuttgart Nada más Señoras y señores Que ustedes lo hayan disfrutado Ya saben La Liga de Campeones Continúa en la 2 Con el resto De partidos Y las entrevistas De los protagonistas Buenas noches Desde Dormund La Liga de Campeones La Liga de Campeones La Liga de Campeones La Liga de Campeones Y los dos equipos que dominaban el grupo B se enfrentaban de nuevo. Otmar Hitzfeld decantó la victoria del lado del Borussia contra el Atlético en España. ¡Gracias!